Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Vamos expresenle su amor al Señor Con sus propias palabras Él es bueno, Él es fiel Él es misericordioso Y cuando nosotros le reconocemos Como Rey y Señor Él es bueno con nosotros No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay nadie como tú La muerte venciste Él me lo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos se enclaran Gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualables Inigualables Incomparables Incomparables Hoy y por siempre Reinarán Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Poderoso su nombre es Incomparables Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro Inigualables Inigualables Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Poderoso su nombre es Incomparable ser Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Así es Señor tú eres Incomparable Nadie como tú mi Dios en esta mañana Exaltamos tu nombre y reconocemos tu grandeza Tu soberanía tu poderío Señor en este lugar Gracias Padre por este día y por este tiempo en el que podemos alabarte en el que podemos abrir nuestros labios y dar fruto de alabanza al único digno de recibir la gloria y la honra y la palabra de Dios dice en el Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Oh Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán Engrandecer a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Porque no exaltas el nombre del Señor con un fuerte aplauso esta mañana Él es digno, Él es digno, digno, digno Y merece la gloria, la honra Y lo mejor será para nuestro Dios Amén Amén Bueno sean todos bienvenidos esta mañana Damos un saludo a todos los que están conectados este día con nosotros en Centro de Vida, en las redes sociales Sean bendecidos ahí donde están Hoy va a llegar a tu vida una palabra de bendición Hoy es el día del Señor en que todos alabaremos y nos alegraremos en Él Amén ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Amén Pues por qué no antes de que tomes tu asiento Voltea a la derecha, a la izquierda Dale un saludo a la persona que tienes a un lado Y pues a lo mejor no podemos ver nuestro rostro totalmente Pero mira yo estoy gozoso y yo sé que tú también estás gozoso Y sé que los que están allá conectados, verdad También hoy es un día de gozo Bueno pues les damos la más cordial bienvenida esta mañana a este lugar Quisiera saber si alguien nos visita este día por primera vez Levante su mano para darle un saludo No bueno creo que esta mañana todos somos de casa Pues así nos sentimos verdad como en casa Porque este lugar es casa del Señor Amén Bueno pues esta mañana vamos a ver los anuncios que tenemos de nuestras reuniones Acuense, seguimos conectados, seguimos a través de la tecnología ¿Verdad? Podemos hacer llegar la palabra de Dios a nuestros hogares hasta donde tú estés Y eso también es de mucha bendición Vamos con los anuncios, Huguito, gracias Puedo ver con claridad La razón de mi canción Es Cristo En el centro de mi ser Vive el que resucitó Es Cristo Como tú no hay nadie Tu amor es grande Y tú eres el centro de mi ser Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Yeah Yo nací para alabar Y gritar que no hay nadie más Que Cristo Yeah Como tú no hay nadie Tu amor es grande ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esto? Mira, somos muy, muy, muy bendecidos De poder De poder recibir esta palabra a lo largo de la semana En cada una de las reuniones que tú acabas de ver ¿Verdad? Nos gozamos y nos alegramos Bueno ¿Cuántos aquí que son padres de familia? El corazón de un padre En el corazón de un padre Siempre va a estar Querer lo mejor para sus hijos Bendecirlos Que sean prósperos Que tengan éxito Que alcancen sus sueños Nosotros no tenemos a cualquier padre como papá ¿Estás de acuerdo? Somos hijos del Dios Todopoderoso Somos hijos del Rey Entonces, en el corazón de Dios Dios también está El bendecirnos como sus hijos En darnos lo mejor En que seamos prosperados Y esta mañana yo quiero invitarte A que podamos leer juntos Este pasaje de la Biblia En la tercera carta a Juan Capítulo 1, versículo 2 Que yo sé que ya conoces Pero Dios hoy te quiere recordar Que es lo que hay en su corazón Para ti, para mí Como sus hijos Y la palabra de Dios dice Amado Pon ahí tu nombre Pon Mariana Diego Como te llames Amado Yo deseo Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Amén ¿Sabes qué? Dios es el dueño del oro y de la plata Dios prosperó a Abraham Dios lo hizo con David Con Salomón Con muchos personajes de la Biblia Que Dios prosperó Y que nosotros podemos ver Que uff, ¿no? Era gente con muchos bienes Con muchas tierras Lo mejor del ganado Lo mejor de las tierras Y eso está en el corazón de Dios Que tú seas bendecido Ajá Que tú seas prosperado Y no nada más monetariamente No nada más en lo económico Que tú tengas prosperidad En la salud Que seas exitoso Ajá Que seas feliz El ser feliz Amado y amada También es parte de una prosperidad Amén Entonces eso está en el corazón De nuestro Dios Y solamente nos toca Honrarlo a Él Para que nosotros podamos Podamos recibir Estas bendiciones de parte de Dios Que ya están escritas Y que son una promesa En la palabra de Dios Te voy a pedir que Si necesitas un sobre Tenemos a nuestras edecanes Que nos puedan Proporcionar un sobre Levanta tu mano Y con alegría En nuestro corazón Vamos a dar de gracia Lo que de gracia Hemos recibido De parte de nuestro Dios Amén Entonces Toma tu sobre Y yo te voy a pedir Que te pongas de pie Y que tomes tu sobre En tus manos Sabes Yo sé Que hemos estado Viendo tiempos complicados Es cierto Si la economía Ha estado Menguando Pero sabes que Dios nos dice No quites tu mirada De mí Porque yo estoy contigo Y hoy vemos Lo que hay en el corazón De Dios Que es prosperarnos Amado Yo deseo que tú seas prosperado Que tengas salud Así como prospera tu alma Toma tu sobre Y acompáñame a hacer esta oración Padre te damos Que tú Señor Sigas prosperando Que le demos Un aplauso al Señor Para honrar la vida De nuestro hermano Octavio Quien hoy nos va a traer La palabra de Dios Bienvenido Octavio Gracias Mariana Gracias Un momentito Gracias Un momentito ¿Cómo están? Vamos a darle otro aplauso Al Señor Vamos a quitarnos ese frío Venga Sé que son Días difíciles Momentos complicados Pero ya hemos hablado Mucho de eso Qué flojera Seguir con el mismo tema Del coronavirus Y de que La economía Y que se pelearon Los candidatos En Estados Unidos Y que Ya ganó uno Ya ganó el otro Y aquí Que el presidente Dice tal cosa Y que no dice Y que no sé cuánto Y en Costa Rica También tuvimos Una enseñanza El jueves Sí Y estuvo Este Llena ¿Por qué? Porque tenemos Tenemos que seguir Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Ni la circuncisión Ni la circuncisión Ni la circuncisión Y aquí viene lo interesante Quiero que lo leas Por favor Vamos juntos Una, dos, tres Sino la fe Que obra Que obra por el amor Que bueno Que están animados Que bueno Que gusto A ver Que por eso Preguntar ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Nueve Nueve ¿Quién más? Amén 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 Muy bien Ok Ok Vamos a Gálatas 5 16 Gálatas 5 16 Por favor Digo pues Andad En el Espíritu Y no Satisfacéis Satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu En contra de la carne Y estos Se oponen Entre sí ¿Dónde se oponen? ¿Dónde se oponen estos? En nuestra mente ¿Sí? En nuestra alma Entonces ahí es en donde empieza nuestra pelea Amén Para que no hagáis lo que quisieres Pero si sois guiados por el Espíritu No estás No estáis bajo la ley Y manifiestas Son las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Contiendas Disensiones Herejías Envidias Envidias Homicidios Borracheras Tenemos que cambiar nuestra mente ¿Sí? Adaptarnos Adaptar nuestra mente Para que podamos nosotros Entender Y aquí seguimos adelante ¿Sí? Y los amonesto Acerca de tales cosas Amonesto Como ya os he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Entonces aquí ¿Qué dice? Más No, no Ahí por favor Más ¿Cuántos frutos habla? Uno Entonces ¿Por qué nueve? Es interesante Nueve No, es interesante Nueve En uno Ya quedó muy bien Más El fruto Del espíritu Es Amor Pero Espéreme 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 Y se la puedes cantar Si quieres ¿No? Si la puedes cantar Es Amor El amor ¿Y qué vamos? ¿Qué estamos viendo hoy? El amor de Dios en nosotros Y vean ustedes Como Pablo Desmenuza el amor ¿Sí? Nos los abre Para que demos cuenta De todo lo que trae el amor El amor trae gozo Trae paz Trae paciencia Benignidad Bondad Fe ¿Sí? ¿Sí? Fe Es importante ¿Ok? ¿Qué más? Mansedumbre Templanza Y contra tales cosas No hay ley ¿Ok? Entonces El amor Vean todo lo que contiene el amor No nuestro amor Sino el amor de Dios Pero tenemos que tender A ir Ir para allá Estar en el amor de Dios ¿Amén? El amor Es la mejor vacuna Que tienes hoy en día Para combatir Cualquier coronavirus espiritual Que se te presente ¿Amén? No tienes manera De perder Una sola Si te pones en el amor De Dios ¿Amén? Vamos a Juan 15 Del 1 al 7 Por favor Yo soy Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano ¿Saben qué es un pámpano? Aparte de un pescado ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Son las ramas De un árbol ¿Amén? ¿Sí? Y todo aquel Ah perdón Todo pámpano Que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Fíjense Si haces bien las cosas Todavía aparte Te va a seguir Limpiando el Señor Amén Lo limpiará ¿Para qué? Para que lleves más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mí ¿Qué nos está diciendo El Señor? Que nos tenemos Que alinear con Él Que no importa Lo que nosotros pensemos Sino que permitamos Que la palabra de Dios Penetre en nosotros Y de esa manera Nadie te va a faltar Al respeto Nadie va Bueno Van a intentar ofenderte Porque estamos locos ¿No? Porque creemos En la palabra de Dios ¿Cómo es posible? ¿Que no te das cuenta De cómo están las cosas Ahorita aquí en el mundo? Claro que me doy cuenta Pero no me importa Porque yo no dependo Del mundo Dependo de Dios Amén Amén A ver un aplauso Al Señor Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Hijo que pena Nada ¿Cuánto podemos hacer? Nada El que en mí no permanece Será echado fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Pero ¿Qué pasa? Si permaneces en mí Y mis palabras La palabra de Dios Por eso Agradezcanle a Dios Que hoy pueden estar aquí Dios se los va a agradecer A ustedes Y más a los servidores Que vienen con este corazón Tan dispuesto Aquí a alabar Y a servir ¿Sí? Y que no No se quejan Si no lo hacen Como dijo Linda En la mañana Que le dijo la pastora Con gozo Si no Si no hay gozo Ni lo hagas Casi casi Te dice el Señor Si no lo haces con gusto ¿Sí? Mejor quédate con sabanás Y ahí vas a estar mejor ¿Sí? Y si permanece Pedir Ah y aquí viene lo bonito Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedir Todo lo que quieres Y Te será hecho Pedir todo lo que quieres ¿Por qué? ¿Por qué es tan bondadolso el Señor? Porque estás haciendo su voluntad Amén En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto ¿Cuánto quiere el Padre Para que lo glorificamos? Que hagamos muchas cosas por Él Que todo el día vivamos para Él Por eso necesitamos mucho amor Para entender lo que Dios desea Amén Y que seas mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Entonces Dios quiere ¿Sí? Que permanezcamos en su amor Para eso hay que conocerlo ¿Sí? Y lo vamos a conocer Nos va a quedar No nuestro amor carnal Sino nuestro amor Amor espiritual El amor de Dios ¿Sí? Yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Se ha cumplido Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Amado ¿Sí? Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Y todavía nos invita El Señor A que seamos sus amigos ¿Qué caray? ¿Qué más podemos ver? En esta analogía Vemos como El fruto del Espíritu ¿Sí? Que vimos ahorita El fruto del Espíritu Que es el amor ¿Sí? Va a crecer En nuestras vidas Un fruto ¿Sí? Hay que ponerle La semilla ¿Sí? Hay que regarlo O sea Hay que alimentarlo Con agua Con tierra En el caso De una planta Pero en nuestro caso Debemos alimentarnos Continuamente Con agua viva Que es la palabra De Dios ¿Sí? ¿Para qué? Para que des el fruto Adecuado Alguien te hizo Con un objetivo Tenemos que conocer Ese objetivo Y una de las maneras Para poderlo entender Perfectamente bien Es conociendo El amor de Dios ¿Amén? ¿Sí? O sea Y es una Tienes una gran ventaja Que es A diferencia De los Este Está El fruto Y los dones ¿Sí? El fruto Ya creciendo Y estando en ti Si lo ocupas Adecuadamente Para Dios ¿Sí? Va a permanecer Toda tu vida Con Él Porque es parte tuya Ya creció en ti Ya está dentro De tu alma Ya está dentro De tu corazón Ya te das cuenta Claramente Ya puedes discernir ¿Sí? Porque estás Estás teniendo La discern El discernimiento Entre la palabra De Dios Y el mundo ¿Eh? Y ahí es cuando También adquieres Sabiduría Inteligencia De lo más alto Y por eso La gente va a ver Un cambio en ti ¿Amén? ¿Sí? El fruto Se forme Nosotros Cuando recibimos A Jesucristo Como Señor Como nuestro Señor Y como nuestro Salvador Cuando nacemos De nuevo ¿Sí? Dios pone ahí Pone tu semilla Pone su semilla Perdón ¿Sí? De su amor Tú ya tienes El amor de Dios Porque recibiste Te rendiste a Él ¿Hay alguien que no haya Recibido al Señor? Todos lo hemos recibido Todos estamos Arrepentidos De nuestros pecados ¿Sí? Amén 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 Que bruto Que entusiasmo A ver otro aplauso Al Señor A ver si se me entusiasmo Que barba A ver Dense una estiradita Dense una estiradita Así Relájense Eso Rico Rico Eso Muy bien Caro Muy bien Caro Caro lo hizo Perfecto Amén ¿Sí? Ahora Hay que entender Que el amor de Dios Sí Es un fruto No un don Y tiene que fructificar En nosotros Tiene que permanecer En nosotros Y tenemos que alimentarlos Pero Quiero que Entendamos Que tenemos que Crucificar a nuestra carne Vimos como hay pleito En nuestra mente Entre la carne Y nuestro espíritu La carne Te dice No te dejes Tú haz tu lucha Tú peleate Con este cuate Tropiezalo Haz lo que quieras Pero ese puesto Debe ser tuyo O ¿Sí? ¿Qué voy a hacer Con mi matrimonio? O ¿Qué voy a hacer Con mi trabajo? O ¿Qué voy a hacer Con mis papás? ¿Tengo que honrarlos? ¿O no tengo que honrarlos? Porque me están maltratando Mucho Etcétera Todos son los pleitos Pero la palabra de Dios No se equivoca Honralos Honralos Honra tu matrimonio Honra tu casa Honra con tus bienes Al Señor Como dijo Mariana hoy Entonces tenemos Que entender bien La palabra de Dios Para estar en el amor De Dios Y recibir Más fe Para entender Más y más Y más de Dios ¿Amén? ¿Sí? Entonces vamos A los dones espirituales Primera de Corintios 12 Del 1 al 11 Primera aquí De Corintios Que dije 12 Esto es muy importante ¿Cómo dice Pablo? No quiero hermanos Que ignoréis Qué bonito No vayan a ignorar Acerca de los dones espirituales ¿Sí? O sea Pablo Lo que les quiere decir Es que son sumamente importantes ¿Sí? Entonces vamos a leerlos Por favor No quiero hermanos Que ignoréis Acerca de los dones Espirituales Entonces si Ignoramos Sobre los dones Espirituales Estamos fallándole Al Señor ¿Amén? ¿Sí? Sabéis que cuando eran Gentiles Se extraviaba Llevándoos Como se os llevaba A los ídolos Mudos Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llame a Natema A Jesús Y nadie puede Llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Amén Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Amén Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Amén Perdón Y hay diversidad Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace todas Las cosas En todos Es el mismo Pero a cada uno Le es dada La manifestación Si Del Espíritu Para provecho Para provecho De la Iglesia No provecho Propio Amén Si Porque a este Es dado Por el Espíritu Palabra de sabiduría Otra palabra De ciencia Según el mismo Espíritu A otro Fe Por el mismo Espíritu Y a otro Dones De sanidades Por el mismo Espíritu A otro Discernimiento De espíritus A otro Diversos Géneros De lenguas Y a otro Interpretación De lenguas Pero todas Estas cosas Las hace Uno Y el mismo Espíritu Como Viene aquí Algo muy importante Repartiendo A cada uno En particular Como Él Quiere O sea Estos Te los da El Espíritu Santo Te lo reparte Si lo utilizas Bien Te lo puede dejar Pero también Te lo quita Si Si se quedara Si El 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 don De sanidad Si Podríamos ir A un hospital Pasar por todas Las camas Levante Ese hermano Levante Ese hermano Levante Ese hermano No Porque Pero el Espíritu Santo Te lo da Para cierta utilidad Te da palabra De sabiduría Te da palabra De inteligencia Con Un fin Específico Si Cuando tienes Algo que ver Específicamente Es distinto A pedirle Sabiduría Inteligencia Al Señor Para que te llene Son dones Estos Te los dan Y te los quitas El fruto Del Espíritu Se queda contigo Porque va a germinar Dentro de ti Amén Queda clara la diferencia Podemos seguir adelante Si Con que se lleven eso Si Y por supuesto Lo que quiero que se lleven Si Es que Si no la fe Que obra por el amor Necesitamos entender Que la fe Obra por el amor No importa No importa Las cosas Que hagamos Carnales Que si tenemos Circuncisión Que tenemos dinero Que si no tenemos Dinero Eso no Le importa a Dios Lo que le importa Es tu fe En el amor Amén Ya vimos los dones Y en el once Si En el once Quiero recargar No se si lo leí Pero todas estas cosas Las hace uno El mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como el quiere Amén Como el desea Es muy importante Que lo sepamos Si Este vamos a Efesios 4 Del 2 al 13 Por favor Para que vean Que hay otro tipo De este Que aquí Da dones También Jesucristo Dio dones Y como dice En la palabra También da ministerios Si Y aquí ¿Cuáles son los cinco ministerios Linda? Apóstol Maestro ¿Cuál? Profeta Pastor Y evangelista Amén Si Si Con toda humildad Y mansedumbre Soportémonos con paciencia A los unos A los otros ¿Cómo? 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 A ver Por amor Sonrían Aunque no se les note ¿Eh? En amor Sonrían Sonrían Para el que está Por acá Amén Eso Ya se les vio Bonito Oye La siguiente alabanza Le echan Poder ¿Eh? Si Poderoso Tu nombre Es Poderoso Tu nombre Es El nombre De Jesús De Jesús Nuestro Dios Si Amén Entonces Entendemos Claramente Que tenemos Que tener Paciencia Si Y tenemos Que tener Amor Entre unos Y otros Vamos Al 4 3 Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu En el Vínculo De la Paz Si Ya vimos Que paz Paciencia Venigridad También Entran Dentro Del amor No Puedes Tener Paz No Creo Que hay Alguien Que tenga Paz Que se Dedique A robarle A la Gente Si Puede Tener Dinero Pero Yo creo Que no Logra La paz Por eso No Puede Tener Amor Porque Es Capaz De Robarle Alguien Amén A ver Al Siguiente Al 4 4 Un Cuerpo Y Un Espíritu Como Fuiste También Llamados En El Siguiente Un Señor Una Fe Un Bautismo Un Dios Y Padre De Todos El Cual Es Sobre Todos Y Por Todos Y En Todos Pero A cada Uno De Nosotros Fue Dada La Gracia Conforme A la Medida Del Don De Cristo Si A cada Uno De Nosotros Fue Dado La Gracia Si O sea Tenemos Gracia De Dios Si Está La Misericordia De Dios Y Está La Gracia De Dios Si Juan 13 34 Por Favor Al 35 Un Mandamiento Nuevo Os Doy Que Os Améis Otra Vez Amor Si No Como Yo Digo No Como Ustedes Dicen Sino Como Yo Digo Como Dice Dios Améis Unos A Otros Como Yo Es Amado Que También Os Améis Unos A Otros Y El Otro En Esto Conocerán Todos Que Sois Mis Disípulos Si Tuvieres Amor Los Unos Con Los Otros Que Te Pide Dios Bueno No Los Quiero Despertar Pero Que Les Pide Dios Si Si Que Les Pide Dios Hermanos Si Si Para Para Que Sea Su Disípulo Te Dice Tienes Que Tener Más De 18 Años Cartilla Si Ser Muy Guapos Que Si Lo Son Reúne Si 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 Amor Lo Único Que Pide Es Amor Vean Ustedes Quiere Ser Mi Disípulo O Sea Te Quieres Parar Aquí Si Quieres Hacer Cosas Tienes Que Servir Porque Si No Como Demuestras Por Eso Vuelvo A Insistir La Misma Predica De Hace 15 Días El Servir Te Permite Sacarte Todo Eso Que Se Llama Melancolía Que Se Llama Depresión Que Se Llama Todo Ese Tipo De Cosas La Aflicción Vivir En Aflicción Entonces Lo Puedes Eliminar Si Sirves Pero Que Pide Dios Para Que Pueda Él Abrirte Las Puertas Aquí En Esta Iglesia Si Que Veas Los Defectos De Los Demás Si Que Vayas De Chismoso A Decirle Todo Al Pastor O A Los Pastores Amén Que Nos Amemos Unos A Otros Si Vean Ustedes Que Fácil Hermanos Que Fácil ¿Cómo Vamos En El Tiempo Todavía Tengo Un Poco De Tiempo O sea Lo Único Que Te Pide Es Que Amemos Los Unos A Los Otros Si Tú Tienes Algo En Contra De Un Hermano En Contra Puede Ser Hermano Carnal Aquí Si Tienes Algo En Contra De Alguien No Me Quiero Meter Puede Ser Tu Suegra Puede Ser La Familia Política De Tu Casa Puede Ser Si Traes Algo Si Y Ya Recibiste A Jesús Como Tu Señor Te Voy a Pedir Que Hagas Un Ejercicio Y Va A Sonar Raro Pero Que Digas Si A Ver No Lo Quiero Lo Detesto Lo Que Tengas Lo Que Tengas Lo Que Tengas Tú Que Tienes En Tu Corazón Si Cierra Tus Ojos Un Segundo Si Es Que Tienes Alguien Si Y Expresa Lo Negativo Que Le Ves Pero Quiero Que Te Quedes Ahí Viendo Tu Interior Porque Estoy Seguro Que A lo Mejor Vas A Sentir Un Pequeño Rasgoñito En Tu Vientre O En Tu Corazón Y Te Va A Decir No Es Cierto Tu Mente Te Está Engañando Tú Eres Mi Hijo Tú Eres Mi Señor Tú Tú Eres Mi Hijo Dice El Señor Entonces Te Va A Decir Hazme Caso A Mí Quita Tu Mente Pon Tu Mente Conmigo Alíneala Conmigo Alíneala Conmigo Si Si Y Ahí Entenderás Empezarás A Entender El Gran Amor De Dios Del Espíritu Santo Porque Se Va A Manifestar En Tu Alma Y En Tu Cuerpo Y Así Te Renovarás Como Las Ya Lo Dijiste No Es Bueno Que Lo Estés Repitiendo Pero Di Perdón Si Y Efectivamente Voy a Hacer Yo Un Esfuerzo Por Llevarme Bien Con Esa Persona Y Estamos Empezando Apenas A abrir La Puerta Del Espíritu Santo Si Para Que El Amor Penetre En Nosotros Amén No Importa Lo Que Diga Tu Cabeza Si Nuestra Cabeza Desafortunadamente Nos Manda Muchos Mensajes Que No Debiera Y Yo Sé que Aquí No Es El Caso De Ustedes Pero Mi Caso Si Lo Es Desafortunadamente Y Da Pena Ajena Muchas Veces Lo Que Uno Llega A Pensar Y Lo Que Uno Llega A Hacer Pero Si Te Alineas Con El Amor De Dios Dices Perdón Padre Perdón Que Bueno Que No Lo Expresé Que Bueno Que Me Lo Guardé Te Pido Disculpas Por Este Pensamiento Me Quiero Alinear A tu Palabra Me Quiero Alinear A tu Amor Dame La Oportunidad Y Que Pasa El Espíritu Santo Te Empieza A Refrenar Y Eso Es Padre Es Cuando Ya Empiezas A Lograr Porque El Objeto De Que Tu Mente Pelee Con Tu Espíritu Y Que Pelee Con Tu Carne El Objeto Es Que Gane El Espíritu Y Poco A Poco Vas A Ir Ganando Terreno Y Vas Ir Ganando Pero Lo Importante Lo Que Pero Si Lo Intentas Tienes Que Intentarlo No Saliendo De Aquí Que Se Te Olvide Hijo Que Bueno Que Ya Acabó Porque Me Estaba Yo Muriendo De Frío Si Si No Al Contrario Que Digas Ah Caray Tengo Esta Encomienda De Dios Tengo Esta Encomienda Que Tengo Que Ir Renovando Mi Mente Día A Día Si Si Afortunadamente Mi Espíritu Me Dice Ey Que Te Pasa Si Que Te Pasa Te Estás Desviando Si Cierto Carne No Ganes Si Es Que Estoy Muy Ofendido Como Es Posible Que Este Cuate Me Haya Dicho Tal Cosa O Este Ya Estás En La Ventanilla No Ya No Ya No Lo Voy A Atender Si Y Otra Vez Para Atrás Oiga Señorita No 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 Para Atrás Tienes Que Por qué Te Estás Comportando Por qué Se Comporta Así No No Puedo Hablar Con Usted Señor Para Atrás Gracias Señorita Que Dios La Bendiga Si Sin Sarcasmo Sin Sarcasmo Si Si Y Vamos A Primera De Corintios 13 Para Entender El Amor De Dios Primera De Corintios 13 Si Vamos Pero Al 13 Donde Están Los Donos El Amor 13 4 Vean El Amor De Dios Si Ahora No No Porque Es El Amor De Dios No Le Puedes Entrar Tú A Nada No Decir Es El Amor De Dios Yo Aquí Pues Yo Tengo Mi Propio Amor Y Pues Aquí Lo No 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 Se No Se Goza De La Injusticia Mas Se Goza De La Verdad Si Todo Lo Sufre Todo Lo Cree Todo Lo Espera Todo Lo Soporta El El Amor El Deja 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 Yolanda Porque el Amor No Es un Sentimiento Dios Es amor El amor No No Es un Sentimiento Es una Decisión Tomaste Una Decisión No No Rajes No Te Rajes Esto no Está en ningún Versículo Pero Pero Se Oye Padre Me 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 Gusto Decirlo Si Si Entrale 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 Si Mantente Firme Si Dios Te va a Galadornar Si te Mantienes Firme En cambio Si dices No 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 Si Yo Este Me ha Hecho Sufrir Mucho Yo Creo Que Ya Me Voy Es Que No Me Entiende Ese Es Nuestro Amor O El El Amor De Una Mamá Si Que No Haga Nada El Niño Que No Se Meta A La Alberca Se Va a Enfermar Que No Haga Nada Está Haciendo Lo Correcto No Porque Porque Está Haciendo Un Amor Egoísta Si Tal Vez No Quiere Que Se Meta A La Alberca Para Que No Se Moje Y Para Que No Lo Tenga Que Este Está Mal Está Mal No No Debemos Criticar Nosotros Nos Debemos Poner En oración Y Decir Ojalá Y Dios Permita Que esta Señora Cabe Cuando Vemos A los Niñitos Ya Grandes Super Regordetes Algo Estamos Haciendo Mal No Algo Estamos Haciendo Mal Está Pele Debemos Entender Que Tenemos Que Es El Cuerpo De Cristo Es Aquí Es El Tabernáculo De Nuestro Señor Tenemos Que Cuidarnos Tenemos Que Caminar Si Nos Se Gusta Comer Pues Vamos A Caminar Más Vamos A Hacer Tenemos Que Compensar Tenemos Que Tener Inteligencia Queda Claro Cual Es El Amor De Dios Si Si El Amor Nunca Deja De Ser Porque Dios Es Amor Porque Hicimos Un Compromiso Si Pero Las Profecías Se Acabarán Y Cesarán Las Lenguas Y La Ciencia Acabará Pero 13 9 13 9 Gracias Porque En parte Conocemos Y En parte Profetizamos Mas Cuando Venga Lo Perfecto Entonces Lo Que Es En parte Se Acabará Amén Cuando Venga Lo Perfecto El Perfecto Amor Lo Puedes Ir Adquiriendo Pero Tienes Que Renovar Tu Mente Tienes Que Cambiar Tienes Que Hacer Ese Gran Esfuerzo Pero Que Crees Que Si Lo Haces El Ganador Eres Tú Si Porque Nadie Si Nadie Va Poder Estar Arriba De Un Hijo De Dios Nadie Nadie Espiritualmente Vas a Ganar Todas Te van A tratar De Ofender Si Claro Porque Se Van A Molestar Mucho Pero Cuando Vean Tu Gran Corazón Y Y tú Vas Vas Y tú Vas a Ver Como Vas A Mejorar Mientras Andes En Amor Y Permanezcas Lleno Del Espíritu Santo No Tomarás En Cuenta El mal Que Alguien Levantar Tengo 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 sabiduría Al Señor Pero Demos Esa Oportunidad Si Y yo Te garantizo Que si Tú Lees Estos Versículos En La Mañana Y En La Noche Tu Vida Va A Cambiar Y La Gente Lo Va A Notar Porque Está Penetrando La Palabra De Dios En Ti Amén Para Que Tu Fe Aumente Si Tienes Que Leer Galatas 5 6 Que Dice La Fe Obra A Través Del Amor Nos Ponemos De Pie Por La Fe Obra A Te Bendigo A Esta Gente Padre Que En Vez De Quedarse En Su Casa En Vez De Quedarse En Tranquilidad Según Ellos Tienen Esta Gran Amor Y Esta Gran Sed Y Hambre De Ti Señor Bendícelos Padre Bendícelos Ayúdanos A Conocer Tu Gran Amor Padre Ayúdanos A Desprendernos Cada Día Más Y Más De Nuestra Carne Para Que Podamos Estar Cada Día Más Cerca Y Más Cerca De Ti Te Pido Señor Te Pido Que Los Bendigas Bendigas A Nuestros Pastores Ya Casi Están De Salida Si Que No Hay Ningún Tropiezo Más Para Ya Tenerlos Aquí Padre Si Recibir De Su Palabra Si Que Es Muy Sabia Y Que Realmente La Necesitamos Padre Pero Ve Padre Lo Que Saber Delegar Si Ha Puesto En Linda Ahorita Toda La Responsabilidad La Bendecimos Muchísimo Porque Tiene Toda La Responsabilidad De Toda La Iglesia Y Todo Está Perfectamente Bien Está Como Tu Gracia Padre Llena De Gozo Señor Los Bendigo A Todos En El Nombre De Jesús Amén